Oigan, pero los que tienen una amistad muy singular son J Balvin y Maluma. Y aunque muchos dicen que son rivales, pero mira, ahora que Maluma colocó esta fotografía bebiendo y riéndose a carcajadas y dijo que así quisiera ser recordado cuando muera, pues fue J Balvin quien sin tapujos preguntó, ¿quieres que te recuerden borracho? La broma pescado y sapuroa en las redes y muchos piensan que es una parte divertida de su amistad, mientras otros opinan que es el reflejo del odio que se tienen. Yo sí creo que es más la buena vibra que se tienen. Ni qué odio ni qué nada, son más compadres que nada, se llevan muy bien y qué bonito.